Tomo mi tiempo con tranquilidad Tomo todo el alcohol que puedo Mientras planeas tus excusas Yo planeo mi venganza Mares y sueños rotos En horizontes lejanos Si es que con los equivocó Yo aún creo en los mínimos Bebí demasiado Tengo algo pendiente Contigo nena Como dicen por ahí Estoy loco Por ti quisiera Que meto contigo a la pina Y después sumergir la radio Tomo mi tiempo con tranquilidad Tomo todo el alcohol que puedo Mientras planeas tus excusas Yo planeo mi venganza Mares y sueños rojos En horizontes lejanos Se que con los fue un polo Yo aún creo en los mínimos Hablé demasiado Hablé demasiado Tengo algo pendiente Contigo nena Como dicen por ahí Estoy loco Estoy loco por ti Quisiera Y me junto contigo a la tina Él fue sumergir la radio Y me junto con los que Estaba en la tina Y me junto con los que Estaba en la tina Y me junto con los que